Five verbs, five prepositions y diez nouns, ¿ok? Voy a escribirlo acá, five adjectives, ¿cierto? Five verbs, ¿ok? Five prepositions and ten verbs. Así que, chicos, necesito que vayan dando ejemplos, un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de un adjective, a verb, a preposition, and... Why did I write nouns? Sorry, ten nouns, no ten verbs, ten nouns. Ok, Santiago, what is jump? Santiago puso jump. ¿Qué significa jump? What's the meaning, the significance? Si yo les digo, vamos a partir primero con adjetivos, ¿ok? Five adjectives, necesito adjetivos, necesito que todos... Nombren, por lo menos, one adjective. Vamos a empezar por los adjectives. Un adjetivo. Ok, Joaquín dijo, voy a ir anotando, recuerden que pongo puntos, ¿cierto? De participación. Joaquín González dijo red, ¿ok? Ese es un adjetivo. ¿Otro adjetivo? Ok, we know the colors, los colores, todos los colores, ¿ok? Pero no necesito que me nombren todos los colores. More adjectives, otros adjetivos, aparte de los colores. Ok, Diego dice wet, ok. Javiera dice tall. Ok. Draw, what is draw? Is it an adjective or es un verbo, Antonia? Draw, ¿es un adjetivo o es un verbo? Friendly, ok, friendly. Draw, Joaquín dice que es un verbo, ¿cierto? Es dibujar, very nice. Ok, teníamos cierto adjetivo. Los adjetivos, recuerden que describe, ¿cierto? Los adjetivos describen cosas. Por ejemplo, el lápiz. El lápiz es largo, el lápiz es negro, el lápiz es pequeño. Puedo escribir, por ejemplo, mi cabello. Mi cabello es orange o es corto. Todos esos son adjectives, ¿ok, guys? Los adjetivos describen. Describen qué sujetos u objetos, cosas. Then we have verbs. Teníamos los verbos, que son actions. I need you to give me three verbs. Then, necesito que cada uno de ustedes nombre tres verbos. O escriban, en este caso, three verbs. Tres verbos en English. Ok, play, ¿cierto? En is, ahí tenemos dos verbos, ok. Sing, que es cantar. Nice, that's another. Santiago, very nice. Tres verbos, chicos. Escriban tres verbos seguidos. Diego dice, play, sing, sleep. Joaquín dice, run. Very nice. Ok, what else? Antonia says, draw, sleep, and jump. Ok, nice, Antonia. Santiago, do you mean fight, pelear? Fight? Eso sale mucho en los video games, right? Fight. Three more verbs. Javier dice, love, eat, laugh. Ok. No, make, do. That's Antonella, ¿cierto? Antonella. Very nice. Alright. And then we have adjectives, verbs, prepositions, guys. Preposiciones. I need you to name three prepositions. Tres preposiciones. Recuerden que las preposiciones, ¿cierto? Hablan de lugares, tiempos, espacio, etc. Preposiciones. 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 Not nouns. No sustantivos. Ok. My friend, Montaigne, before September 18. Ok. ¿Cuáles son las preposiciones, chicos, en español? What are the prepositions in Spanish? ¿Cuáles son las preposiciones en español? Exactly. Those are the prepositions, ¿cierto? In English we have, for example, next, in, on, at, below, under, behind, next to. Preposiciones que hablan, ¿cierto? Son palabritas chicas que hablan de posición, de tiempo, de lugar, etc. Ok. After. Before. Todas esas son preposiciones. Y finalmente, bueno, yo no las escribí acá, adverbs, adverbios. Adverbs. What could be an adverb? Three adverbs. Oye, vamos a ser friendly. Dos adverbios, chicos. Two adverbs that you can name on, in this case, right. Dos adverbios. Adverbios. ¿Qué es un adverbio? Nosotros lo hemos visto en las últimas clases, the adverbs. Exactly. Hablan, ¿cierto? De cuánto, cantidad, cómo, manera y dónde de lugar. Eso es lo que hablan. De eso hablan. Ok. Adverbios. Por ejemplo, ¿cuánto? De cantidad. Mucho, poco, etc. ¿Cómo? Por ejemplo, rápido, lento. ¿Dónde? ¿Dónde? O puede ser también de tiempo. Nosotros hemos visto muchos adverbios de tiempo. Por ejemplo, always, never, occasionally. Todos esos son adverbios, pero en este caso de tiempo, nosotros eso los vimos, adverbios de tiempo que hablaban de la frequency. Usually, normally. Todos esos son adverbios. Los adverbios en sí modifican, ¿cierto? Le dan una peculiaridad a los verbos. A los verbos, a las acciones que ocurren. El adjetivo, ¿cierto? El adjetivo se encarga del sujeto o de la persona y el adverbio se va a encargar, ¿cierto? Del verbo. ¿Ok? Así que, chicos. Ok. Recuerden, los que hicieron su tarea, me la tienen que enviar y recibí algunas tareas esta vez. Así que el resto, por favor, envíenmela. La tarea que quedó escrita en el chat nuevamente son 5 adjectives, 5 verbs, 5 prepositions, and 10 nouns. Ah, y este nos quedaba. Los nouns. Sustantivos. Si pueden nombrar tres sustantivos in English. Three nouns. Nouns, ¿cierto? Son los sustantivos. Three nouns in English, guys. Necesito tres. Ok. Santiago es el sustantivo. It's a name. Y es un nombre también de una ciudad. Ok. Necesito, I need three. Necesito tres. Ball, ok. That's another sustantivo. It's another noun. Ok. ¿Qué otro más? Yes. Tres sustantivos. Bike. Tree, ¿cierto? Tree es árbol. Bike es bicicleta. Eso también es un sustantivo. Plant. Plantas, ¿cierto? Apple. Ok. Cookies. House, teacher, computer, etc. ¿Cierto? Esos son los sustantivos. Pueden ser sustantivos propios, comunes, etc. I think he meant cookies. Cookies, galletas. That's a sustantivo. Ok. Son los objetos. ¿Cierto? Son las cosas. Alright. So, guys. We're going to play a game. Vamos a jugar un juego. Ok. That has to do with this. ¿Qué tiene que ver con esto? So, I'm going to be sharing the screen. Ok. But this one. This one here. Ok. And I'm going to be checking the chat. Voy a estar verificando las respuestas que den en el chat. Alright. So, this is parts of the speech. Alright. Dice. La primera. This is an action. Word that describes an action. Una acción. Una palabra que describe una acción. ¿Cuál es? Is it a noun? A verb? Or a preposition? Joaquín. Which one is it? Joaquín González. You can type it. Puedes escribir la respuesta. Which one is it? Is it a noun? A verb? Or a preposition? Joaquín said it's a verb. You're right. It's a verb. Una acción es un verbo. Very nice. Ok. It goes before a noun. It describes a noun. Va antes del noun, del sustantivo, ¿cierto? Y lo describe. ¿Qué será? Una preposition, un adverb, or an adjective. ¿Qué describe un noun? A preposition, an adverb, or an adjective. ¿Qué era lo que describía un noun, un sustantivo? ¿Qué describe un sustantivo? También en español. Patricio en el chat dice un adverb, ¿ok? ¿Quiero ver el resto de las respuestas? Patricio dice un adverb. Un adverbio, ¿cierto? Describe. Pero describe a un noun, un adverbio. ¿Cuál es el que le daba la cualidad, cierto, al noun? Which one is it? Yo ya lo dije, lo dije hace un rato. Recuerden chicos que el que le da las cualidades a los sustantivos va a ser siempre el adjetivo. La pelota grande, la pelota fea, la pelota sucia. Es un adjetivo. Siempre, always. ¿Ok? What about this one? Dice name, thing, nombre, cosa. Subject of the sentence. Sujeto de la oración. Ok, Joaquín, you can type it. Puedes escribirla, Joaquín. Is it a noun, a preposition, or a conjunction? Dice nombre, cosa. A ver, Antonia dice it's a noun. Ok. Voy a ir con la respuesta Antonia. Una cosa. Nombre, cosa es un noun. Es un sustantivo. Ok. Dice palabra. Word used to connect sentences. Palabra que se usa para conectar cosas. Palabra que se usa para conectar oraciones en este caso. ¿Es un adverbio? ¿Un pronom, un pronombre o una conjunction? Joaquín dice una conjunction. Antonia dijo un adverb, así como un trueno muy segura. Ok. Y Diego dice una conjunction. Y, pero, en vez, todas esas conectan oraciones. Ok. Then it says, word used before the noun. Before a noun or verb to express time, position, or method. Palabra que se usa antes de un noun, un sustantivo, un verbo, para expresar tiempo, posición, o manera. Verb, preposition, or adverb. ¿Cuál será? Verb, preposition, or adverb. Adverb. Preposition. Ok. Y ahí dos personas dijeron preposition. Let's see. Ok. Preposición, ¿cierto? Dice, it's a word that describes... Es una palabra que describe a verb, an adjective, or another adverb. Es una palabra que describe un verbo, un adjetivo, u otro adverbio. Is it an adjective, a verb, or an adverb? Ok. Antonio Santiago says an adverb. Ok. It's an adverb. Acuérdense que los verbos los escriben los adverbios, no los adjetivos. Ok. Verbos, adverbios. Hasta suenan similares. Dice, dream, play, practice, do, swimming. Son ejemplos de adjectives, nouns, or verbs. Which ones are these? Adjectives, nouns, or verbs. Joaquín says verbs. Ok. Dice, tennis player, man, gymnast, boy. Son ejemplos de nouns, adverbs, or pronouns. Todas estas palabritas son ejemplos de sustantivos, adverbios, o pronombres. Ok. Antonia says sí, pronombres. Ok. Joaquín also says sí. What about the rest? ¿Qué hay del resto, chicos? Santiago says A. Santiago dice A. Ok. What about the rest? Benjamín, what about you? What about the rest, guys? Ok. Benjamín says A as well. Jugador de tenis, ¿cierto? Hombre, gimnasta, niño. Son ejemplos de pronombres, adverbios o sustantivos. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son nouns, son sustantivos. Ok. This one dice, she's strong. Ella es fuerte. Dice, strong is an example of. Strong es un ejemplo de adverb, adjective, or noun. ¿Qué será en este caso strong? ¿Qué está haciendo la palabra strong? ¿Qué es? Antónia dice, it's an adjective. Ok, let's see. It's an adjective. You're right. Ok. Oops, sorry. I, you, he, she, she, it, we, they, you are examples of nouns, adverbios, or pronouns. What about this one? Ok, Antónia dice, sí. What about the rest? Estos son los pronombres, yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Estos son los pronombres en español y en inglés. They're the same. And, but, so, neither. Son ejemplos de preposiciones, conjunciones o adverbios. Ok. Ok, B, conjunciones. Alright. Dice, I don't like tennis, but I like basketball. But, la palabra que está acá, is an example of a preposition, an adverb, or a conjunction. Ok, we're going to go with this one, conjunction, ¿cierto? Y de hecho salió en la anterior. Ok, he rarely goes cycling. Rara vez hace ciclismo. Rarely is an example of. Aquí dice, o es un adverb, un adjective, or a preposition. ¿Qué será? Rarely, rarely. ¿Qué será? Una preposición, un adjetivo, un adverbio. ¿Qué será? Antonio y Javiera dicen, es un adjective. Santiago dice, it's an adverbio. Acuérdense que los adverbios describen el tiempo. Ok. En este caso, he rarely, él raramente hace ciclismo. En este caso estamos escribiendo aquí el verbo. Fíjense que está al lado del verbo. Está acá. Ok. So, in this case, it's an adverbio. Ok. But, in, on, next, to, behind, are examples of pronouns, prepositions, or verbs. Dice, add, in, on, next, to, behind, son ejemplos de qué cosa. ¿Son verbos, preposiciones, or pronouns? ¿Son verbos, preposiciones, or pronombres? Ok. Let's see. This one's our prepositions. Ok. Then this one, dice, I went swimming last week. Went swimming are examples of adverbs, nouns, or verbs. Ok. Ok, fíjense chicos, tenemos acá, hay, el sujeto. ¿Qué va siempre después de un sujeto? ¿Qué necesito yo en una acción? Necesito un verbo. Ok. So, this one, the second, siempre va a ser un verbo. Ok. What's the weather like today? It's terribly hot. ¿Cómo está el clima? Hace mucho calor, ¿cierto? The word terribly, la palabra terrible, representa un adjetivo, un noun, or an adverb. What is it? ¿Qué es el clima? Ok, this one is an adverb. Ok guys, espero que recuerden mandarme la tarea de la clase anterior. So, we're going to continue now with this one. Como ustedes vieron acá en el PowerPoint, ¿cierto? El título de la clase era Sports and Free Time Activity. Esto tiene que ver un poco con la unidad pasada, la que estuvimos viendo, ¿cierto? De eating healthy, but in this one vamos a hablar más de los deportes. Ok. So, we have a quick game. Tenemos otro juego acá. Y esto es sobre los deportes. En esto lo que ustedes tienen que hacer es guess, adivinar, ¿cierto? El deporte. Dice, necesitas una pelota de color naranjo y una basket y una canasta para jugar. What sport is it? ¿Qué deporte será? Ok, this is the hangman. Este es el juego del colgado. No sé si lo han jugado alguna vez. Tienen que decir las letras. Ok, we need a... B A What do... S Alguien dijo por ahí S Ok, so we're going to play this. Vamos a jugar esto. Yo voy a mencionar su nombre. Le voy a activar su micrófono. Ok, so it's going to be faster para que sea más rápido. Ok, this one. Dice, you need trainers and a ball. It's very common in Chile. Dice, necesitas trainers, zapatillas y una pelota. It's very common in Chile. Es muy común en Chile. ¿Qué será, Joaquín? Fútbol. Fútbol, ok. So, what's the first letter? ¿Cuál es la primera letra? F Ok, let's see. No. Hay otra forma de decir fútbol. ¿Cuál es the other way? ¿Cómo hay otro nombre que sale al fútbol? Think, think, think. A ver, piensa, piensa por mientras Joaquín. Another one. ¿Quién sabe? Ok, Santiago. Ok, Santiago. S We need an S. Ok. What else? O. O, ok. What else? Q. Q, ok. No, we don't need a Q. No, es que tengo mala ortografía, profe. No hay Q en inglés. No hay Q en inglés. There's no Q en inglés. No, that's like a... Es como medio alemán ese tipo de fútbol, pero no. No, quiero. No sé. Soccer. What other... Ok, ya te voy a dar una pista. Y en el chat dicen, es una C. Ok. Dos C. C, profe. Una E. Ok, and? Y la S de nuevo. La S? La Z, profe. Ah, la R, pucha, es que me confundo. Ah, this one. Soccer. Ok, soccer. Alright, what about this one? Javi. Dice. You need goggles and a swimsuit. Goggles. Los goggles son esas cositas como lentes, ok? Y un swimsuit y un traje de baño. ¿Cómo se llama ese deporte? Ok. Javi. No sé. ¿Cómo se llama? Ok, Colomba. I'm going to go with Colomba. Colomba. The sport. We need a swimsuit. ¿Cómo se llamará? Antonia. Ok, Antonia. Where is Antonia? Antonia. Ahí está Antonia. Antonia. Can you spell it? Lo puedes deletrear. Antonia. Antonia. Oh, ok. S. W. I. ¿Dónde está la I? Aquí. I. M. N. N. G. Swimming. ¿Cierto? Nadar. Swimming. Ok, acuérdense. Swimming es nadar. Ok. Ok, this one, ok, dice, you need sticks. Necesitan palitos. En este caso, a helmet, un casco y snow y nieve. Ok, ¿qué será? A ver, voy a mirar ahí el chat. Si alguien sabe, levante, raise your hand, levanta su mano y le doy el paso. Raise your hands, guys. What about this one? Ignacio dice hockey, ski dice Javiera. No sé, alguien, a ver, Javi, Javiera, Javiera. Ok, Javiera. S. S, ok. E. I, ok. K. P. ¿Cierto? Nice. Ok, what about this one? Dice, you need a helmet. Necesitan un casco y una bicycle y una bicicleta. ¿Qué será? Se dice, casco y una bicicleta. ¿Cómo se llama el deporte? Patricio, a ver. Patricio, ¿dónde está Patricio? Where is Patricio? Ahí está. ¿Qué es Patricio? ¿Ciclismo? Ajá, ya. Vale, ciclismo. ¿Qué letras necesitamos? La C. Ok. Ok. Creo que es ciclismo, ¿o no? Ok. Dime mal letras, dime mal letras. ¿O no? ¿Qué otra letra más? O ciclista, una cosa así. Ajá, you're right. Pero, ¿qué letras? Dime letras, si yo las voy apretando. ¿Qué otras letras más necesitamos? Es, ok. Santiago hoy dijo una Y. ¿Qué más? Ciclista. An L. Good. An I. ¿Ciclista? Ciclista es la persona, el ciclista. A ver. An M. No. An S. Ok. No. A G. Ok. ¿Cuál será la última que necesitamos acá? An M. Ok. ¿Qué es esta? Dice, you need a racket and a yellow ball. Necesitamos una raqueta y una yellow ball. What sport is this one? ¿Qué deporte será este? A ver. Joaquín. All right, Joaquín. Tennis. Tennis. Give me the letters. Dame las letras. La T. Ok. The T. La T. La T. La N. Ok. La N. La N. La I. Andy S. ¿Cierto? Y la última era la S. La S. All right, guys. All right. Very good. Very good, guys. Oh. Oh. I have a problem with my computer. Tuve un problema aquí con mi computador. Ok, guys. Chicos, lo que voy a dejar de tarea, ok, se los voy a enviar porque tuvo un pequeño problema. Necesito por mientras, aquí en el chat, yo lo voy a ir mirando, estoy conectada desde mi celular. Necesito que me vayan nombrando cinco deportes, ok. Five sports in English. Cinco deportes que ustedes sepan en inglés. Aquí nombramos algunos. Estoy aquí desde mi teléfono. Five sports that you know. Cinco deportes. Ok. De chat, voy a ir mirando el chat, ¿cierto? Dicen. Ok. Soccer, sport, tenis. Antonia says, voleibol. Voleibol con la V. Corta al principio. Voleibol. Soccer, swimming. Ok. Soccer, swimming, tenis. Basketball. Swimming. Ok. What about American football? Do you know American football, guys? ¿Conocen el fútbol americano? Yes. ¿Cómo se llama ese deporte que se practica? Es como el patinaje, ¿cierto? Pero uno usa, usan, cierto, un helmet, un casco, ¿cierto? Y usan un palo gigante. ¿Cómo se llama ese deporte? Es el hockey. Nice. Motocross, that's another good sport. ¿Qué hay, por ejemplo, de... ¿Cómo se dice patinaje en sí? ¿Cómo se dice patinaje? Hockey sobre hielo. Bueno, hockey sí. También puede ser sobre césped. ¿Cómo se dice patinaje, guys? ¿Cómo se dice patinaje? ¿Cómo se dice patinaje? Skating, ¿cierto? Skating. Roller skating, ¿cierto? Patinaje, ¿cierto? Patinas y skating de la patineta, ¿cierto? What about another sport? Otro deporte que es similar, ¿cierto? Al American football. Es similar al fútbol americano. ¿Cómo se llama? Es uno similar, ¿cierto? Usan un balón muy parecido, pero no es el mismo. Tiene distintas reglas. Santiago es de rugby, ¿cierto? El rugby, ¿cierto? Se parece, but it's different. ¿Ok? ¿Y qué hay de disciplinas? Por ejemplo, tenemos karate. Disciplinas que se parezcan a esa. Al karate. ¿Ok? Ok, kung fu, that's another. Taekwondo, nice, that's another. Ok. Ok, guys. So. Give me a sec. Ok, Colombia dijo, otro deporte, el polo, ¿cierto? That's another sport. Ok. Mountain bike, that's another. Ok. Ok, bye, guys. I'm back. Ahora sí, volví. No. All right, guys, I'm going to show you now. Les voy a mostrar ahora, ¿cierto? Yo tenía acá un video. All right. We have here a video that had to do with the sports. ¿Qué tenía que ver con los deportes? Ok. So I'm going to show it to you. Y necesito que tomen, o recuerden en este caso, o tomen nota de los nombres de los deportes que salen acá. ¿Ok? Salen muchos, muchos. Different sports. Ok. So I'm going to share this with you. All right. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Yeah. Ok. So I'm going to show it to you. Necesito que hagan una lista de al menos six sports de los que salgan acá. Ok. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther. And harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way to change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. The fastest ever he's ever. Okay guys. So. How many sports did you find there? Cuántos deportes encontraron? Ok, I'm going to be checking. Me mandan los deportes. Ok. Ahí tengo algunas respuestas de Patricio. Nice. We have three so far. Tenemos tres. Ok. Ok. Ok, good Patricio. Patricio ya nombró las seis. Nice. Santiago streaming, skate running, Chinese American football. Ok. What about the rest, guys? What other sports did we see in the video? ¿Qué otros deportes? Salían muchos deportes, ¿cierto? En el video. Antonia dice, swimming, basketball, skate, ballet, American football and Chinese. Nice. Ok. What others? ¿Qué otros más salían? Santiago dice, baseball. Ok. Joaquín González dice, natación, soccer, tennis, basketball and rugby. Nice. Ok, Joaquín. Javier says, tennis, soccer, basketball, athletics. Nice. Football and swimming. Good. Good. Horseriding. Ahí dice, a caballo. No sé cuál era ese a caballo. Horseriding. Horseriding. Montar a caballo, ¿cierto? O podría haber sido polo, quizás. Ok, guys. So, guys. So, guys. We're going to keep playing this. Nos quedamos aquí. Aquí necesitamos, ¿cierto? La S, ¿cierto? This one. Ok. What about this one? Dice, you need rollerblades and a helmet. Necesitas patines y un casco. ¿Qué será? Necesitas patines y un casco. Ok. Ok. Antonia dice, we need the R. Ok. What else? The L. Ok. Necesitas patines y un casco. Ok. ¿Qué otra letra más necesitamos para completar? Ok. O. Now, pues, a caballo, ¿cierto? IBC, ¿cierto? IBC. O. What else do we need? G. Ok. IBC. Y 불. I, all right, what else? A, all right, good, I don't know if I missed any letter, okay, this one is a big word, esta es una palabra súper grande, roller, okay, I'm going to help you out, guys, we need a B, and a D, blading, viene de las blades, rollerblades, okay, patinaje, okay, what about this one, dice, you need gloves, necesitan de estos guantes, okay, B, O, alguien dijo que hay una X, okay, necesitamos una griega, let's see, no, we don't need a Y, an E, no, we don't need a E, what is the name of the sport, cómo se llama, la letra E, no, no necesitamos E, Santiago y Matías dicen una I, okay, ahí Diego ha anotado el deporte, necesitamos también una M, N, G, okay, boxing, that's it, okay, this one, it says you need a bat, necesitas un bate, a ball, una pelota y guantes, ok, B, y B, b, and I, no, baseball es en español, ¿cierto? ¿Cómo se escribe en inglés? Baseball, por ahí dijeron una A, Un S Ok, baseball Ok, guys, this one, it says You need a club and a ball En esta necesitas un Un club, que es como un palo en este caso Y un ball, una pelota Ok, we need an O A G An L And an F Golf And the last one, dice You need mats and a ribbon Necesitas, cierto, colchonetas y un lazo Un lazo Esto es típico de educación física Siempre hay una unidad De esta You're right, Columbus Sí, tienes razón, Columbus What is the name of this in English Ok, guys This one Esta va a quedar de tarea Gimnasia artística Para buscar cómo se escribe Gimnasia artística in English Alright, this one will be the homework Ok Ok Gracias por ver el video.